hola seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es magarina comenzamos rápidamente con una lectura para ti para darte consejos guías orientación generalmente ustedes saben que este canal está más que nada orientado a la parte y la guía y orientación espiritual sí pero siempre estamos hablando de todos los temas ahora si va campana la cámara se ve con el murcia y muy bien vamos a ver entonces qué mensaje tenemos para ustedes el día de hoy para mis seres divinos por favor bueno aprovecho que no va saltando tu energía murcia en la espalda no puedo contigo no puedo trabajar contigo en la espalda hijo mío acá no puedo anda para acá ahí ahí así se queda si no tienes que irte murcia te vas a quemar los bigotes la cola te vas a quemar ahí bueno ahora sí vamos a ver si comenzamos se sentó ahí entre las cartas quiero que lo vean donde está ahí te gusta muy bien ahí le gusta así que seres divinos murcia siempre está con ustedes les digo por las personas que me preguntan por murcia y si muy bien ahora sí empezamos a trabajar terminó la la bromita mensaje para mis seres divinos por favor mensaje para mis seres divinos como no está saltando la energía ustedes saben que acá se utiliza el electroplasma de la medium para que salte la energía aprovecho para ir contándoles que son lecturas generales si tú deseas una lectura personal tienes que agendar conmigo y aparte te debes tener mucha paciencia porque es generalmente tienen tengo mucha gente esperando si también tengo un grupo de personas de mi confianza que tienen otras opciones de precio otras opciones de rapidez y eso también está les dejo todo en la descripción bueno me falta solo una energía tenemos un 4 de un 4 de copas si usáis de copas hay seres divinos esto sí o sí quiero que vean esta energía y la melancolía que hay los sueños y el pensamiento es retorcido ahí la cuestión de un recuerdo una melancolía de un amor o de una pasión porque estas energías son generales y pueden ir enfocadas a cualquier en un área de su vida si a cualquier área murci y hace las travesuras que hace última energía por favor después del 10 me encanta aquí en un tema amoroso y romántico esta lectura va muy enfocada a lo romántico tenemos acá un recuerdo de una persona del pasado que te talabra la mente literal la aventura el loco si una energía en donde tú comienzas a pensar un poquito más en ti y no dar tanta importancia a lo que opina el otro si el loco es una energía en donde comienza a arriesgarse si comienzas a arriesgarte y comienzas a pensar en hacer cosas que te gusten a ti aquí sí pero lamentablemente rápidamente te vuelves a reprimir si te vuelves a reprimir y vuelves a encerrarte en un caracol pero la última energía es un dos de copas y un dos de copas quiere decir que hay hay algo que va a suceder en tu vida que te va a abrir posibilidades que te va a abrir nuevos entendimientos y para que tú salgas de esta energía de melancolía es como que tú continúas anclada en el pasado por más que tú dices que no porque el loco es una energía que dice que no que es un aventurero de la vida una persona que está feliz consigo misma por más que tú digas que no te importa lo que opinen los demás hay algo que te duele y te duele y lo tienes reprimido sí y tiene que ver con un amor bueno de vuelta acá y habla del engaño en esta relación uno de los dos porta la máscara del engaño probablemente para algunos es muy normal los engaños lamentablemente tengo que decir eso sea lamentablemente digo no porque las parejas debería ser algo mucho más claro las cuestiones los entendimientos pero a veces las personas no saben qué hacer y creen creen que ocultando o engañando no van a generar karma y realmente el engaño en la mentira a ver el diablo el padre de la mentira entiendes entonces con la mentira no llegamos a ningún lado bueno acá sí o sí hay alguien que necesita escuchar este mensaje deje que se marche su ex ha llegado la hora de purificar su energía aquí sí o sí está hablando de un ex si no te resuena esta lectura para ti por favor ser divino suéltala si te interesa una lectura privada como ya les dije y conectarte conmigo a través de instagram a través de mi whatsapp eso sí vas a tener que esperar con mucho tiempo pero aquí es general clarifícame por favor el futuro del 2 de copas en el amor el 2 de copas en el amor por favor porque aparte luego de este pasado que ustedes me dicen por qué tenemos que ver el pasado porque si no sabes el pasado que todavía te están clando no puedes soltarlo porque no te das cuenta o porque sencillamente te niegas a darle a darte cuenta así es muy normal en la psicología del ser humano el ser humano trata de ocultar sentimientos trata de ocultar si aquí hay una situación de que tú tienes algo reprimido me dice clara que aislamiento te has aislado si es hora de desconectar del mundo nuevamente te dice que te cuides que te cuides que te hay ahí el loco es una persona que camina solo la confianza y factores religiosos aquí hay cuestiones pesadas no tensas factores religiosos la falta de confianza una necesidad de caminar solo o sola la necesidad el loco camina solo por la vida si el loco no va acompañado el loco prefiere ir solo pero este 2 de copas que ya voy a preguntar qué significa es como que voy a preguntar para no tomar decisiones por mí misma lágrimas me dice clara del oriente lágrimas reprimidas bueno acá está el susodicho como digo yo el rey de bastos y acá está la causa de de esta de esta lectura la causa de esas lágrimas la causa de ese de esa de ese desamor un rey de bastos es una persona puede ser tú o puede ser tu ex si es una persona con mucho fuego mucha pasión probablemente las relaciones íntimas eran fuertes muy potentes si porque el rey de bastos es tiene mucho carácter en da las órdenes él es un signo de fuego el rey de bastos puede llegar a ser extremadamente enfocado al trabajo si extremadamente enfocado al trabajo a tal punto que está dando poca importancia a a tu pareja esta capa ya me había salido y la volví a entrar y volvió a salir paje de bastos es es como que esa relación o había diferencias de edades entre ustedes o diferencias de maduridad si por ejemplo uno es más maduro que el otro o uno sabía hacia dónde dirigirse y el otro no como ese tipo de cuestión o por ejemplo uno quería aventurarse en unas cosas más arriesgadas como el loco y el otro necesitaba algo más estable entonces aquí era como que dos fuegos se chocan si como dos si es lo que me está diciendo cara como dos como una competencia no debería pero el amor no es competencia lejos de eso el amor se construye en la base de la confianza aquí la confianza estaba súper perdida nueve de copas y dos de bastos nueve de copas y dos de bastos a ver déjame clarificar es como que tú todavía estás en la espera de que un milagro suceda así a ver clarificame ese nueve de copas y ese dos de bastos como que tú querido ser divino estás esperando si estás esperando que suceda un milagro o con esta persona del pasado o un milagro de alguna especie si es como que tú estás a la espera no estás actuando estás 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 a la espera por qué por qué estás a las esperas y bueno sencillamente porque aquí hay un amor todavía es una reina de copas esta eres tú si hay amor todavía no logras evitar eso pueden haber hijos de por medio si hijos de por medio duro existe el amor son almas que vinieron a compartir una experiencia pero que en este momento diría yo que están pasando por una crisis importante qué va a pasar con esta relación vamos a seguir con este tema del amor en esta lectura fue lo que salió y luego vamos a ver otros temas vamos a preguntar por qué la represión por qué pesar divino se siente sin derecho a hablar como que te sientes sin derecho a opinar o sin derecho a decidir por qué por qué esa represión tres de bastos y paje de copas yo ya les dije que había un amor inmaduro una persona inmadura clarifícame quién es el inmaduro quién es el inmaduro aquí hay una persona inmadura no es mala persona inmadura no significa que sea mala persona no significa que no te quiera o que tú no quieras puede ser una lectura espejos y hay una persona que quiere actuar y otra que viene con sentimientos buenos una persona que tiene sentimientos lindos que hay sentimientos y no solamente hay sentimientos sino que esos sentimientos son reales hay amor hay amor en esta relación pero por alguna razón por factores religiosos o porque alguien se aisló o porque hubo engaños o porque hay que dejar partir por un momento este amor hay amores que se deben dejar partir para luego volver a a reintegrarse bueno sí o sí la muerte la luna y el corte si aquí o sí o sí hay algo que se termina si se termina y se va a partir hacia otro lugar no puedo decir otra cosa las emociones es como que te ganan si aquí estás tú bajo el mazo es como que tus emociones en este momento no dan para más acá hay un corte tu amor o el amor de tu personita especial porque ya te digo puede ser espejo es un momento de que las emociones ya no da para más también me habla también me habla de también me habla de situaciones de personas que ya desencarnaron y que hubo un corte forzado un corte forzado o sea un corte en donde ya hay un no hay un regreso sí entonces hay un dolor de de esta reina de copas un dolor que puede ser dos formas es un dolor que te puede llevar a tomar una decisión en donde tú como tú vas a florecer en el amor en el sentido del amor propio sí o es una situación en que tú te cierras eso va a depender de la decisión que tomes pero es como que en este momento estás con poca confianza con poca fe te veo con poca fe no me gusta esta lectura es muy oscura para el día de hoy es muy negativa clarifícame por favor clarifícame esta lectura las lecturas no siempre van a ser no siempre van a ser un mar de rosas porque si no sería una fanfarronchonada no porque sería todo lindo y todo bello hay días y hay épocas y situaciones en la vida en que tenemos que pasar por momentos turbios y esto es que parece ser uno sí tenemos yo ya les dije que había alguien que puede haber desencarnado muerte de alguien alguien que fue que se fue alguien que se fue alguien no solamente que engañó o que o que sientes que engañaste sino que algunas personas sientes como que te dejó sí sí puede ser de tu familia sí puede ser padre madre porque tengo la madre acá y tengo el padre acá hay alguien que y te dicen deje que parta deje que parta nunca nunca en desde que puso el canal yo hablé de este tema con la carta de la muerte la muerte es una transformación pero en esta lectura está hablando de alguien que se fue y desencarnó que murió en realidad y lo que te está dando el mensaje que en este caso tiene que soltar tienes que cortar no te puedes seguir aferrando algo que ya no está fuerte tienes dificultades en la economía probablemente a en base a este desencarne a esta cuestión de esta persona que te ha dejado sí y tú con esa persona puede ser pareja puede ser alguien de tu familia así compartías un gran una gran un gran compromiso de vida con esa persona una persona muy sabia y con muchas virtudes casamiento feliz y virtudes y sabidurías entonces por eso es que que es muy duro para ti por eso me hablaba de factores religiosos es como que por momentos tú pierdes la fe por momentos voy a preguntar qué es lo que debes aprender qué es lo que debes aprender de todo este contexto a continuar sí a seguir dar la espalda a lo que ya no está a lo que ya no se puede volver o lo que es o lo que o lo que sí lo que tienes que aprender a soltar esa tristeza que la llevas muy dentro sí muy escondida muy 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 escondida qué más debe aprender mi ser divino qué más debe aprender mi ser divino en este contexto reina de bastos chicos uff debes aprender a que tú tienes el poder de decisión la reina de bastos es una reina que levanta la tiene fuego tiene movimiento entonces como yo pregunto qué es lo que debes aprender en este caso te está diciendo debes aprender a tomar decisiones debes aprender a tomar decisiones por ti mismo por ti misma debes moverte moverte hacia adelante la reina de bastos te invita a tomar decisiones hacia el futuro sí es verdad que aquí hubo situaciones amorosas de engaño hubo situaciones de desencarne hubo un amor incondicional y hay dos personas aquí hay dos hermanas dos dos compañeras de trabajo hay dos personas dos personas que hay algo que se cortó la confianza se cortó y cuando se corta la confianza complicado el tema a volver a reconstruir se puede mira mira clarito no positividad fe y optimismo esta lectura habla de eso abrirás la puerta a experiencias y oportunidades positivas con tu energía y tus expectativas positivas no permitas que la energía negativa o los contratiempos temporales interfieran en tu camino mantén la fe y sigue adelante es lo que estoy diciendo es esta carta quiero que veas esta energía es una energía que habla de pensamientos negativos y que tú estás tratando de digamos llevarla de la mejor forma posible yo ya te había dicho que faltaba fe en el día de hoy así que te dice levántate abre las puertas a las experiencias y las oportunidades positivas con tu energía y expectativas positivas no permitas que la energía negativa y los contratiempos temporales interfieran en tu camino yo te dije que esto es temporal es una crisis es algo que alguien que se fue alguien que tuvo que retirarse ya de la dimensión tercera y está en otra dimensión no existe la muerte si por favor no existe la muerte si te interesa estos temas ve abajo en mi casillita de descripción donde hay un enlace para mis videos donde yo cuento cara a cara frente a frente qué es las dimensiones qué es lo que la medium ve qué es lo que veo yo desde niña y te puedo clarificar temas sobre la muerte porque la muerte no existe si yo trabajo con un equipo de espíritus que hablo y charlo con ellos como hablo contigo por favor la muerte no existe ahora sí creo que me fui a 20 minutos ahora sí namasté